Gracias. Con la venida de la Presidencia, antes de comenzar con mi intervención, quisiera aclarar que la redacción de la reserva que registré, la cual aparece publicada en la Gaceta Parlamentaria, requiere una precisión de forma relativa a la conjugación de uno de los verbos que le integran. En ese sentido, señora Presidenta, antes de continuar, le pediría atentamente pudiera solicitarse de lectura a la redacción correcta para efectos de que la Asamblea tenga conciencia de lo que vamos a someter a consideración y agradezco a los grupos parlamentarios que se sumaron a la propuesta. Solicito a la Secretaría de Lectura a la propuesta presentada por la diputada Gómez Ordaz. Propuesta de modificación. Octavo. Segundo párrafo. Del presupuesto al que se refiere el párrafo anterior, se destinan los recursos necesarios para la detección oportuna y atención del cáncer infantil. Suscribe diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, Donatiu Bravo, Arturo Escobar, Mier, Verónica Juárez, Juan Carlos Romero y René Juárez. Es cuanto, diputada. Continúe, diputada, con su exposición. Con la llegada del COVID-19, las preocupaciones por la salud de nuestros seres queridos pasaron a ser de carácter general. Todos hemos vivido en carne propia la angustia de hacer frente a una enfermedad potencialmente mortal, forzando en algunos casos a lidiar con la incertidumbre sobre si se tendrá acceso al tratamiento médico adecuado. Ahora me gustaría que pongamos esta situación en perspectiva, pues por desgracia, esta realidad es algo que desde antes de la llegada del COVID-19, era el día a día de miles de padres de familia que están librando y que siguen librando la lucha por sacar adelante la salud de un niño, niña o adolescente con cáncer. Hoy que a nadie le queda duda de que lo más valioso que tenemos es nuestra salud, la reserva que presento adiciona un segundo párrafo al artículo octavo transitorio para establecer que del presupuesto para el ramo 12 salud se destinan los recursos necesarios para garantizar la detección oportuna y atención al cáncer infantil. Dicha propuesta deriva de que es necesario garantizar el derecho humano a la salud contemplado en el artículo cuarto constitucional, poniendo especial atención en las niñas, niños y adolescentes. Es importante subrayar que garantizar los recursos para la atención y la detección oportuna del cáncer infantil ya estaba contemplado en la opinión que la Comisión de Salud remitió a presupuestos. Y también coincide dicha reserva con lo señalado en esta tribuna hace algunas semanas por el secretario Jorge Alcocer y en días más recientes por la subsecretaria de Egresos, quien expresamente manifestó que ese asunto debe ser considerado en el ramo 12. Si estos funcionarios federales, al igual que los profesionales del sector salud, están de acuerdo en la necesidad de este señalamiento, ¿por qué nosotros deberíamos contradecirles? Estoy segura que no será así y que cada uno de nosotros, conozcamos o no un niño con cáncer, no los abandonaremos y les daremos de nuestro apoyo para aprobar esta reserva y demostrarles que los diputados federales de la presente legislatura no somos indiferentes a sus necesidades. Es cuanto.